Esa afirmación demostraría que ella aparentemente tiene algún conocimiento de algún supuesto manejo turbio, por lo tanto correspondería que ella declare ante la fiscalía que esté investigando estos hechos. Podría tratarse de una declaración política, pero el abogado de la primera dama, Nadine Heredia, ya solicitó al fiscal que tome el testimonio de la candidata presidencial Verónica Mendoza para que deslinde o diga si conoce o no de algo turbio. Nosotros estamos seguros de que ella no ha participado, ni ha tenido ninguna injerencia, ni ningún conocimiento de ningún hecho irregular en la campaña nacionalista, porque no ha sido así, no ha ocurrido. Eduardo Roy Gates presentó la solicitud la mañana del viernes y se encuentra en la espera que el fiscal acepte su requerimiento. Lamento que la candidata por el Frente Amplio esté utilizando este tema, negando cercanía a la pareja presidencial en estas fechas. ¿Conoce o no conoce de algún manejo irregular? Y si lo conoce, ¿por qué no lo denuncio antes? Ella ha sido partícipe, ella ha nacido en el partido nacionalista, ahora está desconociendo a sus padres prácticamente. Roy Gates aclaró que la investigación contra su patrocinada ya había terminado el 9 de marzo, al cumplirse los ocho meses de investigación, pero el Ministerio Público hizo una ampliación. Criticó las declaraciones de Mendoza porque aseguró perturban la defensa, al afirmar lo que considera hechos falsos, pero que en el imaginario colectivo pueden ser tomados como verdaderas. ¡Gracias!